Hola a todos y a todas, le damos la bienvenida a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral y nos queremos presentar como taller vertical que corresponde al ciclo básico de la carrera de arquitectura. Nuestro nombre de taller es el taller Cabrera Thirling y somos un grupo de personas preocupados por la enseñanza del proyecto arquitectónico fundamentalmente. La enseñanza del proyecto arquitectónico de alguna manera corresponde a la consideración de varios aspectos que tienen que ver con el territorio, con el ambiente, con el paisaje, con el espacio público, en definitiva con la ciudad. Creemos que la enseñanza del proyecto se debe enmarcar en esos principios como manera de adquirir cultura, cultura arquitectónica, que nos permita discernir en el campo del proyecto arquitectónico y la comprensión del mismo inserto en la carrera de arquitectura. Somos un taller que aborda diferentes temáticas en ese ámbito correspondiente a lo que significa el espacio público, programas derivados de él como escuelas, instituciones, centros de determinado tipo y el espacio privado remitido específicamente a la vivienda individual y a la vivienda colectiva. Como equipo de cátedra diseñamos una serie de acciones para llevar adelante los contenidos y los objetivos que recién hemos explicado. ¿Qué cosas llevamos adelante? Una articulación intensa con otras asignaturas como sistemas estructurales y matemáticas, una relación con temas de investigación y de extensión y para ello elaboramos distintas acciones. Por ejemplo, viajes en el primero y en el segundo cuatrimestre, de manera de conocer obra de manera directa, en una instancia colectiva, un viaje que no solamente tiene un efecto didáctico sino un efecto de socialización. Instancias de trabajo con otras cátedras como son redes y workshop. Este año en el 2022 hemos planificado uno en torno al tema del habitar para el segundo cuatrimestre. Coloquios de lectura, entendemos la teoría y la práctica intensamente imbricadas y necesarias para el desarrollo del proyecto arquitectónico. Clases de arquitectos invitados, clases de nuestros propios profesores, enchichadas, un trabajo grupal, colectivo y un intenso trabajo dinámico de todos los integrantes de la cátedra. Este equipo de cátedra, integrado fundamentalmente por chicos jóvenes y algunos como nosotros no tan jóvenes, le damos la bienvenida y los esperamos a aquellos que quieran trabajar con nosotros durante estos años lectivos para abordar este mundo apasionante de lo que es la arquitectura y para poder divertirnos y disfrutar juntos este proceso de aprendizaje de lo que significa el proyecto arquitectónico y todo su entorno de comprensión de la disciplina arquitectónica. Los esperamos.